Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llevaré hasta mi vestir Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento de verte Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llevaré hasta donde esté Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Come on, you guys see me with this one Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llevaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llevaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver A tus brazos otra vez ¡Gracias!